Hola hijo de la chaval, el limonchelo bien fresquito Me sangra la patata, coño, diagnósticala Mis hijos con play, no con domingo en misa Loco, no sigo tutoriales pa' vivir la vida Pepito, grillo, le tengo atao' en una silla Soy correspondido con el que se lo merece Pero hijo puta siempre con el que toca las nueces El mentiroso oscaba túneles pa' excusarse Agua en los oídos pa' escucharte, personaje En este sistema, zorra, se queda al caza Diferentes rollitos, cada cual a su vaina Aquí los ladrones suelen llevar corbata Y sajan millones con cuentas llenas en Suiza Aquí bebemos loco y no lo celebramos Trescientos contra miles como los espartanos Un par de litros hablando nos enrollamos O entre tus piernas o bajo la llama al cielo Un error me jode pero con dos ya paso Yo tiene al presidente fuera ámbitos religiosos Tengo principios los cuales mantengo PSM, AMZ, Juli aquí dentro Todos coño, todos aquí dentro puta Eh, mira yo, yo H de jamada Lo mismo que antes pero de lo de antes nada Ahora tú estás en la cama Poniéndome la piel de escama con ese pijama La truja ya no sube nada Mi musa me saco de rana Por ella me parto la cara Mis colegas por David y los demás por balas Ahora diréis mi nombre La chupáis entera Siempre fui persona antes que fiera Ya, ya, la ciudad es entera Ya, 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 ya La ciudad es primo El coca es en las calles Vaya, representa más que vosotros 039 Yo, eh, eh Los barrios unidos, ya Ya, eh Esto suaviza, relaja, ya Como la espuma en el mostacho al inaugurar la birra Digo algo complejo que te haga sonrojar No estoy majar aunque si cae voy detrás Túmbate niña ni en mis sueños estaría daño Acomódate, vamos a superar cosas juntos Esos legend con tus piernas es tanto guapos Pero no tanto Las paranoias que me monto La apariencia nunca ni informa ni dice na Solo estás y ya no conoces a esa persona Entonces que tienes que juzgar Solo callar Si la razón pa' cada uno es de una forma Es un sube y baja como lámpara de lava Es un coge y guarda como Alibaba Lavabase las tragas de pequeño me flipaba Cuando decía el abecedario de carrerilla Siempre con impresiones malas tras mi nuca Tú drogándote no se maduras y se cambia puta Me hace único en todo el planeta Que salen ya las putas metralletas Música Udak Udak Estos son nuestras niñas Niña, niña Ni boya, ni boya, ni boya